A mí me dejaron una 39 Special, una bala, en la puerta de... yo viví en la planta baja, y bueno, suena el timbre y era el portero trayendo una carta y me dice, pero mire, hay esto en el suelo. Que habían dejado un proyectil de una... tremendo. Sí, la época que mataron a cabezas. Acuérdense que no me pasó a mí sola, mucha gente recibió amenazas. Recordemos que ahí también la historia tan misteriosa de Jabrán, tan terrible, con esa gente, esa especie de ejército privado que él tenía, era una cosa muy aterradora. No sé hasta qué punto, digamos, estaba vinculado eso con anuencias en el poder. No lo sé, seguramente no lo sabremos nunca, pero esas cosas pasaron, ¿no? En democracia. Vos trajiste el nombre de periodistas. En el libro que ha publicado Edi Zunino, que estuvo aquí en este programa, Edi en su libro Patrio Medios, una de las cosas que registra, que ocurrió durante el kirchnerismo, fue que estalló por los aires esa agrupación llamada periodista, porque, digamos, se generan posturas políticas muy distintas y no hay coincidencia. O sea, ¿hoy haría falta una organización de esas características y por qué vos crees que se fragmentó? Pues es que no tengo una respuesta, Alfrediño. No lo sé. Vos sabés que me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué se fracturó, no? Vos sabés que, y puedo decirlo porque no es ninguna indiscreción, de los fundadores, algunos pensábamos que había que abrir la asociación, porque al principio, pues te acordás, Pepe, éramos 24 nada más, que indudablemente era una cosa que parecía como medio elitista, ¿no? Entonces, bueno, hay que abrir, hay que abrir, abramos, abramos, y otros decían que no. Y yo no sé si fue abrirla tanto que trajo como una montaña de disensos y de opiniones muy apasionadas, o que a lo mejor no supimos manejar con Tino, ¿no? Una lástima, porque la verdad que fueron tres o cuatro años muy apasionantes. En general hay una discusión, si los periodistas tienen que tener una defensa corporativa, gremial, bueno, se nos acusa de ser corporativos también. Es difícil establecer cómo defiende sus derechos del periodista, ¿cómo? Aparte de la organización gremial que obviamente... Viste que siempre cíclicamente se discute si hay que hacer, digamos, hagamos un reglamento así ético de conducta. Viste que yo la verdad que no sé, no tengo una opinión formada sobre esto. ¿Ustedes qué piensan? Así como suena reglamento o cartilla, va tan en contra de lo que es el espíritu esencial de un periodista. En todos nosotros el que no lo confiese es un mentiroso. O hay un escritor, o hay un predicador, o hay un filósofo, un politólogo, un político, ¿no? Entonces, bueno, adecuarse. Yo creo que lo importante sería que esos códigos de conducta, en lugar de estar escrito, se estuvieran incorporados, que uno se manejara con ellos. Pero en la comparación esa que te proponía Alfredo ante el menemismo y el kirchnerismo, lo que hay ahora es una... no sé cómo lo ves vos, ¿no? Pero un compromiso a poner todos los medios del Estado al servicio de una orientación muy clara. O sea, es inimaginable hoy por hoy que en Canal 7 o en Radio Nacional haya un punto de vista que no sea oficial, ¿verdad? No lo hay. Es verdad. No hay diversidad ideológica de ninguna naturaleza. María Dalí, nosotros te agradecemos muchísimo que hayas tenido la deferencia a venir a este programa. Ha sido un lujo para nosotros. Una pregunta, la última cortita. Si tuviese posibilidad de hablarle a Cristina Fernández de Kirchner respecto a... No a todos los temas de la Argentina, sino al tema de la relación con los medios. ¿Y qué le diría? No digo un consejo, pero ¿qué le dirías desde tu lugar de periodista? Le diría algo que le pertenece a su familia, ¿no? Porque lo copiaría el doctor Néstor Kirchner y le diría... ¿Qué te pasa, Cristina? Buenísimo. Muchísimas gracias por haber venido y por haber terminado con este gesto de humor.